El periodismo es independiente o no es periodismo y hoy quiero hablarles de una periodista independiente de María Elvira Samper que se ha despedido de su ciclo en RCN Radio. María Elvira Samper ha enaltecido el oficio porque ha ejercido durante más de 40 años esta profesión con responsabilidad y con independencia. María Elvira es un espíritu libre, es un espíritu joven, es irreverente, es rebelde como debe serlo un buen periodista frente a todos los poderes. María Elvira mantiene la curiosidad, las ganas de saber, las ganas de aprender, mantiene el buen humor, de verdad que ha sido un lujo y ha sido un honor para mí trabajar a su lado. Y miren ustedes cómo se juntan de alguna manera las historias y los ciclos en el periodismo. Hace 12 años María Elvira Samper llegó a RCN Radio después de que cerraron la revista Cambio, una revista que incomodó a muchos. Se recuerda bastante la investigación sobre algo ingreso seguro pero no fue la única, realmente hicieron trabajo con independencia como debe ser en la revista Cambio. Pues llegó María Elvira Samper hace 12 años y ahora cuando ya está terminando su ciclo en RCN Radio, en donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, pues ahora están haciendo nuevamente la revista Cambio. De verdad que el buen periodismo y el periodismo independiente se mantiene a pesar de las dificultades. Siempre hay tormentas, siempre hay problemas, siempre quieren acabar el periodismo independiente, pero está allí, está allí, florece en donde puede florecer. Pues gracias a María Elvira Samper por haber sido mi consejera, mi compañera, mi amiga, de verdad. Y esperamos quienes la queremos, quienes la seguimos y quienes sabemos lo que significa para el periodismo colombiano que siga ejerciendo la labor desde cualquier rincón. Y para quienes estén interesados en conocer un poco de las lecciones de María Elvira Samper, encuentran en el canal Yolanda Ruiz Periodista de YouTube una entrevista que tuvimos hace un tiempo a propósito del papel del editor. María Elvira es una de las grandes editoras que hemos tenido en Colombia y ahí revela cuáles son los secretos del buen editor. Hay que aprender de los buenos, hay que aprender de los grandes, hay que aprender de quienes han hecho este oficio bien hecho. Gracias a María Elvira Samper y gracias a ustedes siempre por estar ahí.